Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que el próximo 26 de julio se retomarán las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en Washington. Estaremos viajando a Washington la próxima semana y estaremos ahí el 26 de julio retomando las renegociaciones los tres países. En este caso empezaremos con una bilateral entre México y Estados Unidos y continuará en otras reuniones con Canadá, dijo el funcionario. Entrevistado después de anunciar la Semana Nacional del Emprendedor 2018, Guajardo dijo que a la próxima reunión asistirá el equipo renegociador mexicano y no acudirá a ningún representante del equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de este miércoles en el sentido de que se puede tener un acuerdo comercial independiente con México, Guajardo destacó que tanto el gobierno actual y la próxima administración mantendrán negociaciones que beneficien al país. México tiene una sola conversación y es la conversación del interés de México que hoy se respalda en el gobierno que le toca la responsabilidad y el futuro gobierno. Claramente el presidente electo como el presidente constitucional han dicho que en materia de relación con Estados Unidos prevalece sólo el interés de la nación alineados todos en un mismo sentido, dijo el funcionario. Guajardo destacó que las denuncias que ha hecho el gobierno de Estados Unidos en materia arancelaria ante la Organización Mundial de Comercio no afectan las renegociaciones del TLCAN. No afecta la renegociación. El hecho que nos reunamos el día 26 genera condiciones para tomar decisiones que den mayor certidumbre en el mercado y en los comercios y debemos analizar esos temas, dijo. El universal RDLMB 18 de julio de 18, ev calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta.